¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Te Llevaste de Junior H. Espero que esta canción les guste, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, antes de comenzar, pues eso es a lo que me refiero. Miren, saqué canciones, este álbum salió el día de jueves, y yo saqué el siguiente día, el día viernes, saqué música que no era nueva. ¿Por qué? Porque yo no supe que había sacado un álbum de este Junior H. Si cuando siempre que salga una canción nueva o que saque música nueva, por favor déjenme en los comentarios, háganmelo saber. Porque si yo no me doy cuenta, sinceramente yo no sabía, pero me di cuenta ahí que la canción, y dije, y se me hizo tarde. ¿Ok? Y pues no puede sacar los tutoriales, ¿no? Pero bueno, aquí los traigo, ahorita voy a tratar de subir este mismo día, subir como tres videos del álbum, tres videos, porque me estoy quedando atrás, a mí me estaría atrasando un poco, ¿no? Ok, para que, pues, puedan tenerlas conmigo rápidamente, ¿no? Me pueden dejar en los comentarios qué canción quieren, si me comentan más del álbum este, lo voy a tomar más en cuenta que si me piden otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo nuevo. Si quieren que saque música de estos, de este nuevo álbum, me pueden poner ahí, saca esta canción de esto, sácate de esto, sácate de esta. ¿Ok? Y con más agilidad la puedo sacar. Si me piden ya música un poco más atrasada, un poco más vieja, por decirlo de alguna manera, que yo te he escuchado música vieja. ¿Ok? Pero si me piden música de aquella, me voy a devolver un poco más tiempo en sacarla, porque ando con lo nuevo, ando con lo del 14 de febrero, ando con esto. Y bueno, pues ocupo sacar todo el día de hoy sábado. Que ocupo sacar todo. Ok, pero bueno, para esta canción lo que puedo hacer como tonos, los siguientes que se basan tarde. Ocupamos tono de la sostenido menor. Un fa menor con séptima. Ok, puede ser aquí, te voy a explicar esto. Ok, ocupamos fa menor con séptima, ocupamos el tono de el re sostenido menor. Y también ocupamos el tono del fa siete. Son los tonos ocupados para tocar esta canción. La sostenido menor, fa menor, re sostenido menor y el fa siete. Ok, son los ocupados para tocar esta canción, pero puede hacer una transición entre el fa menor, para pasar el re sostenido menor, puedes tocar fa menor, mi menor y re sostenido menor, lo cual será como ese tipo de efecto. Lo puedes meter, sí. Si eres un principiante y no puedes meterlo, no te preocupes, si lo pudieras como que omitir, no es algo como que afecte la canción, de que sabes que ya no lo metiste, ya valió. Ok, no, también se puede como capotear un poco ahí. Ok, pero bueno, si eres más avanzado, puedes adelantar el revertido, porque te pongo aquí en pantalla, porque primeramente acerco mi cámara, y les muestro cada posición de tono. Acerco mi cámara, y aquí la tengo, vamos a comenzar primeramente con lo que sería, pues aquí, el tono de el la sostenido menor. Ok, este de aquí. Posición, índice en el sexto, trece, tercera, segunda y primera cuerda, luego con el anular acá en el octavo, en la cuarta cuerda. Aquí está el tono del la sostenido menor, lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera. Ok, con lo que sería el siguiente tono, tono de fa menor. Posición, índice aquí en el sexto, en la cuarta cuerda, luego con el medio acá en el octavo, en la quinta cuerda, y con el anular también en el octavo, pero en la tercera cuerda, y aquí está el tono del fa menor. Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la tercera. Ok, tengo que poner el tono del re sostenido menor. Índice acá en el cuarto, en la cuarta cuerda, luego con el medio acá en el sexto, en la quinta cuerda, luego con el anular también en el sexto, pero en la tercera cuerda, y aquí está el tono del re sostenido menor. Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la tercera. Pasamos al siguiente tono, tono de fa siete. Posición, ahí te va el índice aquí en el sexto, hasta la segunda cuerda, luego con el medio acá en el séptimo, cuarta cuerda, con el anular acá en el octavo, quinta cuerda, y con el meñique también en octavo, pero en la tercera cuerda, y aquí tenemos el tono del fa siete. Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la segunda. Ahí tenemos lo que sería cada posición de tono, en cuanto al, lo que te dije ahorita, la canción es básicamente un poco como que, pam, 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 o puedes pasar el fa menor directamente al re sostenido menor. Si quieres hacer esto, pam, pam, tocas aquí el mi menor. Para tocarlo, puedes leer la posición del fa menor, nada más la del dices para allá. Mira, rán, 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 pero es la misma posición. Fa menor, mi menor, y re sostenido menor. Ok, ahí tenemos lo que sería, pues cada posición de tono, te enseño lo que sería el rasgueo de la canción. El rasgueo es lo siguiente, en la sostenido menor así. Ok, cuarta abajo, levantas anular, quinta, dos, abajo. En fa menor, quinta abajo, levantas medio, sexta, dos, abajo. En la sostenida menor es igual. Y en el tono de la facita, pues es igual que en el. Ok, en fa ciente es el mismo rasgueo, pero pues aquí hacemos quinta, abajo, levantas el, anular, a varia, sexta, dos, abajo. Y ahí tienes lo que sería ya, pues lo que sería el rasgueo para esta canción. Y bueno, porque así que ya tenemos todo lo más complicado, ¿no? Y si ya te aprendiste eso ya lo que serían los versos, y todo eso, pues ya es lo más sencillo, porque pues ya está bien fácil de memorizar. Siempre manejamos lo que sería pues una misma secuencia. Alejo mi cámara, y vamos a comenzar aquí con lo que serían pues cada verso de la, de la canción. Todo es igual. Empezamos en la sostenido menor. Ok. Luego de aquí tocamos tono de fa menor. Luego el re sostenido menor. Fa menor. Y el fa siete. Le doy una vuelta en la canción para que puedas ver cómo suena y comienza así. La sostenido menor. Fa menor. ¿Qué? La sostenido menor. La sostenido menor. Fa menor. Re sostenido menor. Fa menor y el fa siete. Y de aquí pues se vuelve a repetir. La sostenido menor. Fa menor. Re sostenido menor. Ra sostenido menor. Fa menor y el fa siete. Y de aquí pues se vuelve a repetir lo mismo. La sostenido menor. Fa menor. Fa menor. Ra sostenido menor. Fa menor y el fa siete. Y de aquí pues se vuelve a repetir la misma secuencia. La sostenido menor. Fa menor. Ra sostenido menor. Fa menor y el fa siete. Ok. Y pues si yo me sigo manteniendo lo que sería pues la misma, la misma secuencia. Creo que no hay como necesidad de seguir repetido a todo porque pues todo es lo, lo mismo. Esta canción es que todo no acaba, acaban el tono que comenzamos al verso. ¿Cuál sería el tono de la sostenido menor? Y ahí tienes toda la canción completa, ¿no? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscríbete al canal para más videos. Lo puedes compartir. Y bueno, yo me despido y nos vemos mañana en un siguiente tutorial. Saludos y gracias. Gracias.